Frente a la incertidumbre por el regreso a la actividad empresarial en su totalidad, la continuidad del negocio es esencial para garantizar la mayor resiliencia posible en esta crisis de salud global por la pandemia COVID-19. Es por ello que la International Chamber of Commerce, ICC México, presentamos una guía de preparación dirigida a los empresarios y emprendedores para determinar la probabilidad de que una empresa permanezca a flote basada en cuatro principios, planificar, adaptar, monitorizar y evaluar. El documento preparado por la ICC para ayudar a todas las empresas que lo necesiten en México y el mundo contiene en 12 páginas y de manera muy didáctica cada uno de los pasos que deberán seguir los directivos de las empresas para poder obtener un análisis de continuidad del negocio. Porque es precisamente en estos momentos de riesgo donde debemos aprender a ver nuestras fortalezas y debilidades, así como las mejores formas de aprovechar la crisis y convertirla en oportunidades. En el documento presentado hoy a nivel mundial, en varios idiomas, el secretario general de la ICC, John Denton, destacó que independientemente de que las operaciones de las empresas se hayan visto afectadas grandemente, es el momento de concentrarnos en lo que sí podemos controlar. La guía contiene una serie de consejos sobre cómo prepararse para crear el estudio rumbo al análisis de la situación de la empresa, que incluye también de manera especial los niveles de riesgo sanitario, la relación de las cadenas de suministro y una parte fundamental es la serie de cuestionamientos que provee para inducir los resultados de la observación sin dejar de lado la respuesta a la pandemia, sino como un ejercicio centrado en ella. En el apartado de planificación se encuentran preguntas como ¿qué unidades de negocio son fundamentales para la continuidad de la empresa? Dentro de esas unidades de negocio, ¿quién está mejor posicionado para enfrentarse a los trastornos causados por el COVID-19 y liderar el diseño y ejecución de las actividades de mitigación relevantes? ¿Cuáles son sus productos o servicios emblemáticos? ¿Puedo mantener físicamente separados a los miembros clave del equipo para reducir el riesgo de transmisión? ¿Y está clara la estructura jerárquica de mi equipo de trabajo? Dentro del apartado de adaptación, encontramos preguntas como ¿Disponen sus proveedores de planes de continuidad de negocio durante el COVID-19? ¿Qué nivel de servicio esperan sus clientes durante la pandemia? ¿Hay regiones o sectores específicos dentro de su cadena de suministro que se hayan visto afectados negativamente por el COVID-19? ¿Y puede implementar un sistema de alerta temprana utilizando herramientas de evaluación de riesgos de la cadena de suministro? Además de otras como ¿Puedo facilitar el cambio hacia la documentación electrónica? ¿O cómo puedo brindar un apoyo eficaz a los trabajadores desplazados? Los empresarios nunca vamos a dejar de serlo, aún en las peores condiciones económicas. De ahí la importancia de esta guía que nos ayuda a resolver aspectos metodológicos permitiéndonos ahorrar algunos pasos para desarrollar una más rápida respuesta a la crisis por el COVID-19. ¡Gracias!